Este es el mapa de los siete locales de la ruta de la Minitapa del Pueblo de Tías que se celebrará del 6 al 8 de noviembre y que arrancará este viernes con un concierto de los grupos Boulevard y Treinta y Tantos a las 8 de la tarde. Los bares que participan este año son la Taberna Iguadén con la Mar Serrana, Camarco con Carne Fiesta, Restaurante La Casona con Tartaleta de Ojaldre con Rulé de Marisco en Salsa de Piquillo, Luna Nueva Gastro Tapas con Chalana de Solomillo y Crispi de Gambas, Hamburgería Cuco con Tía 50, Mesón El Pueblo Salteado de Pollos Trogonof y por último Hamburgería Capiblás con Pimientos Rellenos con Bacalao Batata y Salsa de Cilantro. En otras ediciones anteriores cada local ha podido vender de media unas 50 tapas diarias, lo que da muestras del éxito de una alternativa a la que se apuntan muchos turistas. Toda esta publicidad y todo este dispositivo de atracción hacia la zona comercial está ubicado en toda la zona, tanto de los hoteles como de los apartamentos, en lo que es la oficina de turismo, está todo el mundo bastante bien informado. Los que participen de la ruta tienen que ir sellando esta cartilla, lo que les permitirá participar de un sorteo de 200 euros en cheques regalo para canjear en algunos de los comercios del casco urbano. Pero si solo se consume una tapa, se puede disfrutar de descuentos de hasta un 20% en varios establecimientos. Y si además se visita el perfil Tías Zona Comercial Abierta en el Facebook, se vota por la mejor tapa o se suben fotos del evento, también se pueden ganar premios. La gente puede subir las fotos que realicen mientras están haciendo la ruta y luego pues elegirán las mejores fotos y habrán otros premios como lote de vino, una cena, un queso. Y después hay otro apartado que es las tapas que participan en el mismo Facebook, pues darle a Me Gusta y compartirla. Y esto también habrá un sorteo entre las personas que den a Me Gusta y compartan las fotos de las tapas que van a concursar, que serán dos vales de 25 euros de descuento en la gasolinera Pecan de Tía. Cada tapa con bebida son 3 euros. Todos los locales participantes están muy cerca unos de otros y las tapas pueden degustarse desde el mediodía.